Bueno, pues en este momento tenemos el simulacro masivo aquí en la población de Tamazolapan, si nos damos cuenta, está actuando la población únicamente, no están interviniendo lo que son las dependencias estatales ni federales. Aquí la autoridad municipal organizada y la sociedad en general están tomando las acciones que deben de ser ante alguna contingencia de este tipo. Tenemos los médicos que son particulares, que se concentraron en esta explanada donde están recibiendo a los lesionados, están aplicando el trash para poder determinar qué lesionados son los que se van a los hospitales donde se les va a dar la atención que corresponde. Bueno, y al final de este simulacro haremos una evaluación de lo que pasó en este momento. El señor presidente está recibiendo toda la información de lo que está pasando en Tamazolapan para que dentro de 35 minutos a 45 minutos él pueda estar informando al gobierno estatal cuál es la situación de Tamazolapan, cuáles son sus necesidades y en menos de 24 horas el gobierno estatal o federal pueda dar la atención a este municipio. Su nombre, por favor. José Antonio Ramírez García, delegado regional de Protección Civil aquí en la región oesteca. ¿Puedo abordar más lugares estratégicos o de peligro? No, de aquí no. Eso lo ves con el sidro, conoces cuáles son estas zonas, ¿no? Él conoce su zona y sabe cuáles son sus zonas de riesgo dentro de su municipio. ¿Quiénes están concentrados? Aquí pues tenemos las diferentes escuelas, está la autoridad municipal, las dependencias estatales y federales los tenemos arriba como invitados y tenemos a diferentes autoridades municipales que nos acompañan de otros municipios. Hay lueditas por la...